Hola a todos bienvenidos a bordados a mano con Mickey Roo, hoy vamos a comenzar un diseño de flores, aquí yo tengo dos flores grandes, en medio tiene un capullo, vamos a hacer primero una de las flores, para ello pues vamos a colocar nuestros aros, vamos a hacer un bordado facilísimo ya colocamos nuestros aros y vamos a trabajar con un hilo, en este caso yo voy a trabajar un tono color melón en doble hebra, voy a comenzar, antes que nada vamos a hacer estas líneas que tenemos aquí, estas medias ondas que tenemos aquí, así, vamos a tomar que será de lo que es el pétalo, sería un poquito menos de la mitad de lo que es el largo del pétalo, hacia una de las esquinas y nos van a salir estas medias ondas, así lo vamos a hacer en cada uno de los pétalos, ahora vamos a fijar nuestro hilo y una vez fijado vamos a hacer la puntada de cadena, así, las puntadas no van a ser demasiado largas, se ven grandes porque estamos ocupando nuestro hilo en doble hebra. cada una de nuestras líneas que dibujamos la vamos a poner en doble hebra. delinear con nuestra puntada de cadena bien aquí hacemos la última puntada y metemos a la tela bien vamos a apretar nuestra tela vamos a salir en esta cadena de aquí y vamonos hasta la parte de arriba mas o menos vamos a meter a esta altura dejamos un espacio mas o menos de un centímetro y volvemos aquí en la siguiente cadena metemos ya no en la tela vamos a pasar por en medio de un lado de la cadena y nos vamos arriba igual dejamos cerca de un centímetro ahí así volvemos nuevamente aquí arriba nos vamos a la siguiente cadena metemos por debajo y nos vamos hacia arriba salimos al mas adelante vamos a la siguiente cadena y nos vamos adelante vamos a la siguiente cadena vamos a la siguiente cadena y de aquí metemos a la tela a la segunda cadena y de aquí en la obra de sino en un tibia perfectamente de привет así la vamos a trabajar al menos unas 5 a 6 vueltas bien llegamos a la esquina metemos a la tela ahí mismo salimos y nos volvemos a regresar volviendo a enrollar cada una de las líneas volviendo a la piel volviendo a la piel volviendo a la piel volvida bien hemos terminado las cinco vueltas enrollando nuestras nuestras líneas así nos queda vamos ahora a rellenar esta parte de aquí y para ello yo voy a utilizar un anaranjado matizado para combinar con el primer tono de color lo vamos a usar en doble hebra vamos a fijar nuestro hilo y vamos a hacer exactamente lo mismo puntada de cadena para rellenar todo este espacio de aquí abajo solamente puntada de cadena así como hicimos la primer línea bien mis amigas una vez que terminamos estos dos pasos vamos a seguir con el siguiente aquí yo ya los tengo en los cuatro pétalos me falta uno solo aquí en este pétalo se los voy a mostrar voy a continuar trabajando con este mismo tono en una sobra sola hebra salí en este punto y me voy a la siguiente línea vamos a pasar en esta forma por debajo vamos a ir con tanto llevamos dos veces tres este sería la tres cuatro cinco seis siete ocho nueve van a ser diez veces como ustedes van viendo se van bajando las las líneas con nuestra aguja las vamos subiendo y en la línea diez vamos a subir aquí en la parte de arriba y metemos a la tres salimos aquí adelante volvemos a hacer exactamente lo mismo igual contaremos diez líneas aquí llevamos dos dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve aquí llevamos la décima y de aquí nos subimos subimos nuestras líneas y metemos a la tres y salimos arriba de nuestra línea así vamos a ir haciendo de esta forma todas las líneas hasta terminarla una vez terminada vamos a hacer el contorno de cada una de las de los pétalos de los pétalos en este caso para resaltarlo yo le voy a colocar un tono rojo para resaltar cada pétalo y haremos punto de nudo con líneas en el centro eso ya las hemos hecho en varias flores para el centro como son centros pequeños les va muy bien esas puntadas continuo con la misma puntada hasta terminar y y y y bien hemos terminado el contorno con el color rojo para resaltar un poco más el tono más o y y y y y y una vez terminado vamos hacia el centro lo voy a trabajar con un tono color amarillo doble Haremos aquí dos enrolladas en nuestra aguja y nos vamos al extremo del contorno del círculo. Volvemos a salir aquí en el centro, lo volvemos a hacer, dos enrolladas, dejamos un espacio ahí, volvemos nuevamente al centro, en cada uno de los espacios que va a ir quedando vamos a utilizar otro tono igual, vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a llegar hasta arriba sino más o menos a esta altura con el otro color, haciendo lo mismo que estamos haciendo con el hilo amarillo. Esto es para resaltar el centro del círculo. Gracias. 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 Ojalá les haya gustado y les agrade, como siempre regalenme me gusta, compartan y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención y por su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.